¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a La Pera Limonera, vuestro programa de cocina de referencia. Y hoy, fijaos, hemos preparado algo con mucho estilo, con mucha elegancia, con mucho savoir faire. Exacto, una ensalada de lujo, una ensalada Waldorf. La verdad es que es de lujo por la procedencia, porque los ingredientes son muy humildes, eso sí, está excelente. Oye, y el toque chic, que también de vez en cuando me gusta, porque es que de segundo tenemos magre de pato con cebollitas caramelizadas, por eso digo lo de la elegancia, son dos cositas así como muy exquisitas. Claro, si nos vamos a dar un lujito y vamos a hacer un magre de pato, muy sencillo de hacer, ojo a la guarnición, esas cebollitas son un vicio, caen como las pipas. Bueno, vamos con esa ensalada Waldorf, con tanta historia, con tantos ingredientes tan interesantes, y vamos a repasar. Vamos con ello, tenemos por aquí una hermosa mata de apio, me encanta el apio, y más así es como este, blanquito, tierno, maravilloso, sin ninguna hebra. Y luego tenemos por aquí dos manzanas golden. El maridaje de la Waldorf se completa de una manera muy sencilla, con nueces y pasas, así de sencillo. Ese es el triunvirato para hacer una buena ensalada Waldorf. Y luego tenemos por aquí dos manzanas rojas, luego entenderéis por qué además de la golden necesitamos manzana roja, un poquito de canela, y después sacaremos los ingredientes del aliño, que también está muy rico. Claro, claro, porque aquí hay una parte de esa ensalada Waldorf, que vamos a ejecutar a lo largo de este programa. Muy bien. Pues vamos para allá. Yo sé que no le gusta mucho a él la palabra, el verbo, ejecutar. Claro, es que trae mal rollete. Realizar, trae mal rollete. Bueno, pues porque a lo mejor asociamos... Pues elaborar, eso es. Vamos a elaborar, llevar a cabo, desarrollar. Es que me recuerda al chiste. Viva la sinonimia. Un chiste malísimo, claro. Un chiste malísimo, eso es, que lo voy a contar fatal. Luego lo voy a pensar y lo contaré bien, me voy a centrar en la manzana, porque es que no hay nada peor y más patético que decir, te cuento un chiste muy gracioso. Yo por eso no los cuento nunca. Y lo cuentas mal. Tengo ahí un terror al vacío allí del pánico escénico. No me escucharéis a mí. El que vale para contar chistes, vale, eso es así. Eso es verdad. Lo pienso y lo cuento, lo prometo. Manzana. Manzana roja. Vamos a hacer una cosa muy chula. Además, hoy está muy de moda ver chips de frutas o de verduras deshidratadas, en hornos deshidratadores y que, claro, al no estar fritas son bajas en calorías. Están muy bien, están muy ricas y luego aparte tienen una textura y decorativamente están muy chulas. Muy bien. Manzana roja, bien lavadita. Vamos a descorazonar. Bueno, que lo que vamos a hacer son chips de esos que habla Daniel, pero los vamos a hacer desde casa. Eso es, vamos a conseguirlo. Sin liofilizadora. Exacto, sin horno liofilizador. Que liofilice, buen liofilizador será. La verdad es que tiene un trabalenguas esto. Bueno, la historia es que esos hornos son hornos que secan a una temperatura muy baja, entre 50, 80, 90 grados, y encima tienen un ventilador y hay corrientes de aire que hacen que se deshidrate toda esa humedad que suelta el producto. Hemos elegido manzana roja porque además es una manzana con poquita agua. Sí, eso es verdad, sí. Entonces, bueno, pues ya partimos con un poco de ventaja y cogemos manzanas que tengan poca agua. Si coges igual la golden para esto, le costaría un poquito más. Muy bien, cortamos. Ay, el corte también es bonito e interesante, ¿eh? Eso es, hay que cortar finito. Esto así ya estaría muy rico y muy decorativo, pero lo que queremos hacer es deshidratarlo. Entonces, vamos cortando, no hace falta mandolina ni nada, ¿eh? Y que luego tenga esa forma tan caprichosa, ¿verdad? Porque se van como doblando en sí mismas. Eso es, se rizan un poquito cuando se deshidratan. Eso es. Muy bien. Y ponemos en una rejilla, fijaos que esto no es la bandeja, sino rejilla, para que el calor también suba y penetre muy bien. Con el papel de horno, por supuesto. Correcto, sobre papel de horno. Vamos a cortar así y vamos a llenar toda esta bandejita de manzana, ¿vale? Perfecto. Y me pienso el chiste. Vale, venga. Ahí tenemos, bandeja llena de chips, que no peguen una con otra, que no esté montada una encima de otra, pero ya lo tenemos. Está todo perfecto. Para que circule el aire. Muy bien, y nos vamos a nuestro horno, que se va a convertir en un horno deshidratador o liofilizador. Liofilizador, qué bonito, venga. Fíjate, tenemos aquí una pañete, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos el horno, los liofilizadores van a temperaturas muy bajas, pero los hornos de hoy en día también. Y con ventilador, que es lo importante que hace circular el aire y deshidratar. Entonces lo vamos a poner a 90 grados. Nosotros regulamos un poquito entre 90 y 100. Si cerramos del todo el horno, la humedad se queda ahí y tarda bastante más. Entonces lo que tenemos que hacer es poner una cucharita, el horno sigue funcionando, pero en cambio queda una rendija por la que se escapa la humedad. Tenemos que tener una hora por un lado y una hora por otro. Y se queda de verdad crujiente, crujiente, crujiente. O sea, ¿qué estamos haciendo del ordenador? Del horno de casa, un liofilizador. Seguro que hay gente que también con el ordenador, con ese calorcito que suelta, algo, porque hay gente para todo. Oye, también se cocina con microondas y con el lavavajillas, ojo. Con el lavavajillas, crujiente. Que hay libros escritos sobre eso, ¿eh? Me parece un poco heavy cocinar con el lavavajillas, pero bueno. En botes herméticos, con el agua caliente, me parece ya demasiado cocinar con el lavavajillas. Pues sí, sí. ¿Qué será lo próximo? Hay gente especializada, ¿eh? ¿En serio? Lo sé, lo sé. Con libros publicados al respecto. En la era de internet tenemos gente especializada en casi, casi, casi cualquier cosa. Y el alineador es relativamente sencillo. Eso es. Muy bien, vamos con ese aliño. Sí, la verdad es que sí. Vamos con ese aliño y lo que vamos a hacer es, fijaos que aliño más sencillo. Tenemos mayonesa y esto sería la ensalada Waldorf original, que por cierto no hemos hablado del origen de la ensalada Waldorf. Sería simplemente de mayonesa con un poquito de vinagre. Nosotros le vamos a meter un toquecito de mostaza y yogur en partes iguales. ¿Dónde vas a parar? Mejor la nuestra, te lo digo yo. Bueno, no lo sé si mejor, pero más ligera sí, seguro. Sí, pues mira. Entonces aligeramos mucho la mayonesa con el yogur, ¿eh? Y oye, yogur, mostaza, en fin, mencionas unos ingredientes buenísimos. Que haya oído la ensalada Waldorf muchas veces, pero que no sepa de dónde viene. Y no es otra cosa que del hotel. Sí, sí, del hotel Waldorf, que dio origen posteriormente a la cadena de hoteles Waldorf Astoria. Y esta receta fue creada en el año 1893. Al menos está documentado el momento de la creación. Ahora, como siempre en cocina... Hay polémica. Hay polémica, efectivamente. Porque el chef del hotel reivindica esta receta, pero hay gente que no le otorga. La invención. Exacto, reivindica esta y los huevos benedictos. Benedicto, oye, eso es que me has prometido que haríamos en la pera limonera que se están haciendo derrogar. Caerán, caerán. Ese almuerzo, ese almuerzo maravilloso. Ojo, ya lo que tenemos. Desayuno, me da igual. Ponemos aceite de oliva por aquí, pero sí, es una receta con historia. Y fíjate, la pedían por los más modernos del lugar. Ya ves tú, con una cosa tan clásica como manzana, apio, la verdad es que es un maridaje. ¿A poco que te guste el apio? Ya no estoy diciendo que te apasione, que hacer la ensalada te va a volver loco. Pero a poco que te guste el apio. Coges un trozo de apio, podéis hacer la prueba en casa. Trocito de apio, una nuez y un trozo de manzana en la boca. Y salsita. Pero así, sin salsa ya. Es que vas a la nevera, te comes eso y dices, madre mía, el maridaje. La alegría de vivir. Cuando las cosas casan, casan, pero bien, esto es así, como todo en la vida. Pero bueno, está muy bien que hayamos recuperado una de las grandes recetas así de la cocina universal, ¿no? Eso es. Me llamó la atención que está documentado hasta el año y todo. Y fíjate, las manzanas de la receta original, las Granny Smith, también son de esa misma época. También es normal, porque es un injerto, son fruto de una variante genética de manzana. Pues es una manzana muy crujiente, con un toquecito muy ácido. Y en este caso, pues las hemos cambiado por las Golden, que son un poquito más amiegables que las otras. Que no hay que irse hasta Australia, porque es una variedad típica de Australia. Pues no, malamente. Pues en fin, si tenemos aquí las Golden, mejor, ¿no? El apio. Apostar por el territorio. Fíjate, el apio. Lo vamos a elegir, un apio blanco. Los apios verdes y duros están mucho mejor para el caldo. Estos apios blancos, que ya no tienen casi ni fibra, si tú te lo metes en la boca de la rámica, no notas hebras y es agradable, perfecto para el ensalado. Para el agua al dos. Exacto, los otros. Bien para cocinar, bien para sopas o caldos. Para ese cometido. Muy bien. Cortamos, pues tres ramitas de apio aproximadamente. Ya veis, taquitos finos, no hace falta tampoco esmerarse mucho con el corte. Ahí está. Por cierto, el apio. Pero bueno, son cortes resultones. Dicen que es el último, el único alimento que tiene calorías negativas. ¿Qué hace adelgazar cuando lo comes? Tiene eso aquí, ¿eh? No hay alimentos quemagrasas ni milagrosos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Tiene tan poquitas calorías que dicen que las que consumes, las que quemas masticándolo, son más de las que te aportan. Eso dicen, ¿eh? Pues oye. Si algún nutricionista nos está viendo, igual dice, hombre, no engorda, pero para tanto. Pero es bonita la historia, claro que sí. Sí, 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 sí. Ponemos el apio. Ponemos las nueces. A mí no me gusta trocearlas demasiado. O sea, alguna entera, bien. Sí. Pero si no... Yo también, porque luego llega un momento que es que se despiezan tanto, que es que no sabe. Luego no te encuentras la nuez. Efectivamente. Es una alegría. Exacto, lo de no encontrarse la nuez es una alegría. Claro. Ahí está. Ponemos, machacamos un poquito con la mano toscamente y le ponemos también el toquecito de las pasas. Maravilloso este toque también, ¿eh? Sí. Con ese masticar tan meloso que tienen. Ahí está. Dos cucharaditas generosas de pasas y ahora vamos con la manzana, lo último de todo. Ahí. Muy bien. Ponemos la manzana, lo que vamos a hacer. Yo no la pelo, desde luego. Me parece que la piel le va de maravilla. Sí, hombre, pues si está bien lavada, además... Correcto, como siempre. No tenemos ningún problema. Efectivamente. Se da por sobreentendido, ¿eh? Claro que sí. Retiramos, bueno, rodeamos el corazón. Sí. El corazón lo desechamos en esta ocasión y con todo esto lo que hacemos es cortar en daditos. Van a parar también y dejamos reposar en la nevera para que esté bien fría. Volveremos con unos chips vegetales, en este caso de manzana, que ya tenemos hechos. Claro. Pues ahí tenemos nuestras chips de manzana. Chulas, ¿verdad? Oye, sí. Se han rizado mucho, ¿eh? Quedan muy chulas. De forma más caprichosa. Y sobre todo están riquísimas. Es importante para su conservación. Claro, absorben mucha humedad. Entonces, bote hermético. Esto es fundamental. Y mano de santo. Claro, así no cogen nada de humedad porque si no... Manzanas liofilizadas. Eso es. Bien. Ponemos un toquecito de canela, que la manzana y la canela se llevan de maravilla. Sí. Y emplatamos nuestra ensalada, Waldor. Emplatemos, por favor. Muy bien. Bien fresquita. Opciones. Ahí tenemos una ensalada vegetal riquísima. Pero si queremos le podríamos añadir unas pechuritas de pollo cocidas. Pues sí. Y tendríamos aparte la proteína animal ahí, opcional completamente. Plato único sería. Sí, eso es. Porque la verdad es que llena es tan salada. Muy sanota, pero llena. Ponemos ahí. En un aro vamos a levantar un poquito. Claro, nos estamos buscando también una presentación exquisita. Claro que sí. Fundamental. Perfecto. Llenamos bien el aro. Y presionamos ligeramente para que al desmoldar no se nos desbarate. Que al coja la forma, ¿no? Eso es. Muy bien. Este trocito de apio. Ven para aquí. Y luego le damos caña. Limpiamos el plato y vamos a coronar además con las chips. Que además de estar muy buenas y aportar un toque muy crujiente, lo que van a hacer es decorar el plato muchísimo. He visto que no lo has llenado hasta arriba, ¿eh? Es que hay un volumen aquí importante, ¿eh? Yo creo que con esto... No, no, no. Muy bien, muy bien. Tenemos suficiente. Me he quedado yo fijándome en el molde. Digo, no lo sé, rellena hasta arriba. Es que creo que con esto más que suficiente ahí está. Estamos creando volumen aquí con las chips de patata. Subimos ahí. De manzana, claro que sí. Y le ponemos un brotecito en el lo fresco para decorar. Y ya lo tenemos. No me digas tú que está ensalada. Uy, qué preciosidad. No es fácil de hacer, chula y te la puedes comer en el mismis. Es como Waldorf Astoria. Oye, elegante y con historia, como nos gustan también las cosas. Ensalada Waldorf con chips de manzana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!